La Marihuana de Mamá La Marihuana de Mamá de Mamá La Marihuana de Mamá 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 que acabo de decir recién, que es que el cariño, la comunicación, el hablarse, es la mejor droga. O sea, no se necesita ningún tipo de otra droga para llegar a estar contactados. Esto con respecto al título. Veamos. He leído hace poco una muy buena nota suya, donde usted es un ferviente defensor de los actores con respecto a la droga. En uno de los párrafos usted dice que los actores argentinos no se pueden drogar porque no tienen dinero. ¿Usted cree realmente que es así? Bueno, que tiene dinero que se drogue, si quiere. No sé, cada uno hace su vida. Pero usted hace énfasis en la defensa. Porque también dije que generalmente los que se drogan son gente que tiene dinero. Y lo sé bien, hay gente que tiene niveles superiores con respecto a adquisición de cosas. Y bueno, ellos pueden hacer lo que lo hagan. Si lo necesitan, yo creo que lo necesitan. Porque así como están las cosas en este momento, creo que muchos lo necesitan. Pero en uno de otros párrafos que también he leído, usted dice que hay más... ¿Usted que está hablando por lo que hablaron los demás? No, no, de lo que dijo usted. Usted dice que hay más droga en la parte empresarial que en la parte actoral. Bueno, los males están en todos niveles. ¿Por qué siempre, si alguien se droga, tiene que ser actor? Siempre existen problemas de orden catastrófico con respecto a nuestro medio. Hay cosas catastróficas económicas, sociales, que se relacionan con lo social también. Y yo estoy seguro que esos señores que hacen entonces pelote, se drogan. En esta obra usted trabaja de cura, hace de cura. Pero lo que muchos no saben es que en su juventud usted casi entra en un convento, ¿no? ¿Se llama como para estudiar de cura? ¿Cómo fue eso? No, preparatorio, no. Yo entré en preparatorio, después viene el seminario y después lo demás. ¿Y qué pasaba por su vida en aquel entonces que tuvo un intento? Bueno, siempre fui un chico bastante místico. Eso puede ser que me haya ayudado con respecto al teatro. En el teatro el actor es generalmente una persona tímida y necesita desdoblarse. Y yo quería representar algo. En ese momento me tiré a un colegio de cura y quería representar de cura. Y entonces a mí me encantaba ser cura. Pero nada más. ¿Y por qué lo dejó? ¿No encontró lo que buscaba? No, no lo dejé. Mis padres me sacaron. Me acuerdo que me tomé del cuello del director del Colegio Don Bosco en Ramón Mejía. Yo estaba internado en el Colegio Don Bosco en Ramón Mejía. Y no quería irme de ahí porque realmente estaba muy posesionado, como quieran llamarle, ¿no? O sea, iría. Y bueno, ese tipo de locura también incide en el teatro. Todavía creo en el teatro. Todavía creo en Garío Fos. Todavía creo en la marihuana de mamá. ¿Se arrepintió alguna vez de no haber recibido la carrera de sacerdoce? No, no. No, no. El sacerdocio es algo muy particular. O sea, toda carrera es un sacerdocio. Y bueno, uno en aquel momento, yo era muy chico, imagínese, estaba internado en un colegio donde yo estaba bien, me sentía bien. Todo el mundo me ayudaba. Me acuerdo que tenía el número 12 y mis padres no podían pagar el tranvía hasta Liniers y después tomaron un colectivo hasta el Colegio Don Bosco. Y entonces yo estaba solo y los sacerdotes me ayudaron mucho en ese momento en que nos nombraban en el patio, me acuerdo. Nombraban, éramos 100, vamos a suponer que éramos 100 y nombraban a distintos chicos y quedábamos muy pocos. Entonces el sacerdote nos llevaba a jugar al fútbol y jugábamos al fútbol y nos divertíamos como lo que era nuestro padre. El padre es Padabequia, me acuerdo perfectamente bien. Nacho, hace un tiempo tuvo un problemita de salud y dejó de fumar, de beber. ¿Cómo está ahora su salud? No, pero no dejes a las mujeres, que eso es lo que me hace mal. Eso es lo que peor me hace. Eso es lo malo. Eso era... No, ahora me voy a dedicar a los hombres para así, atempera un poco la cosa. No, en serio, ¿cómo se está portando con respecto a esos dos vicios? No, no los he dejado del todo, estoy cumpliendo. No me estoy portando bien. ¿Le quedó un sabor muy amargo de Pantaleón y las visitadoras? No, para nada. Fue un gran espectáculo. Desgraciadamente sucede que cuando no se promocionan bien, las cosas no funcionan. Y se gastó un dinero muy importante, que los pagamos todos, porque era un teatro municipal. Pero era una cosa muy importante que se hizo, una obra realmente trascendente, de Vargas Llosa. Y un momento dado pensé, bueno, ¿cómo salieron los avisos? Se lo dije a alguien. Y me dijeron, no, no hay presupuesto. No había presupuesto para eso. Bueno, ¿y televisión? ¿Y televisión? Acá hacemos lo que podemos. ¿No hay propuestas para este año? ¿Cómo que no hay propuestas? Bueno, ves, marco el candidato. Yo quiero que me lo diga usted. No, estoy en otro canal, por supuesto. No, pero yo quiero que me lo diga usted. No, pero... ¿Este qué canal es? Dos. ¿Vio? No, ahora el miércoles y jueves creo que tengo que grabar en Canal 2 con Mesa. ¿Viene? ¿Se viene para el 2? No, mi mamá no. Como invitado para... ¿Cuál de los dos programas de Mesa? No sé cuál. Todavía no he arreglado ni la plata, así que... Bueno, Nacho, un gusto haberlo visto. Nos vamos a ver ya. Lo veo muy bien, de salud. La gente cree que yo soy un tipo serio. No soy serio, para nada, créame. Al punto que quise ser cura, así que imagínese. Bueno, tiene una medallita por ahí. Chau, gracias. Una cosa redondita. Chau, gracias.